Hablé con Fabiola Ella dice que no se puede entrar ¿Por qué te voy a ir por Nueva York? Pues porque allá queda Los tickets incluyen los trayectos aéreos De Medellín a Panamá Y de Panamá a Guatemala Allá los recibe nuestro representante Él les va a explicar lo del trayecto fluvial Hasta México ¡Abra! Ya llegamos ¿Qué vamos a hacer? Dios, ¿qué creías? ¿Que vamos a llegar a un Hilton o qué? ¡No salgas a la calle! Cruz I'm talking to you ¿Sabes qué, Marlon, Nueva York? Te quedó grande ¿Cuánto tiempo te empiezas a quedar acá? Estoy buscando a mi novia y cuando la encuentro me voy ¿Aquí en Nueva York? Yo lo único que quiero es encontrar a mi novia ¿Cómo es que te llamas? Milagros Con John Leguizamo Ana de la Reguera Angélica Blandón Y Aldemar Correa Paraíso Travel La película colombiana con récord en taquilla Y favorita de la crítica Paraíso Travel Estreno en Domingo Estelar Mañana a las 9pm 10-5 Pacífico Por Cine Latín ¡Reño!